Con un tipo muy descarado el cual estaba dispuesto a jugar a dos bandas pues tenía a su noviecita Pero también quería tener una aventura con su compañero de universidad Compañero de universidad que va a decir que no, que por más que él esté enamorado él no esté en rebaja Pero ah, hay otro que sí está en rebaja y es el viejo sabroso como dice mi madre Y que sabroso Esas rebajas sí cuentan, las otras no Con nuestro lindo protagonista el cual tiene más amor propio del que esperaba que tendría Un hombre el cual está dando unas proposiciones bastante interesantes Y muchas otras cositas que me imagino que también son interesantes Continuamos con esta historia Ah, entonces se me olvide, halo, halo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow Y yo soy Alex, somos madres Ey hija, y les traemos la tercera parte de esta historia Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas Y aunque sé que en esta comunidad VL la mayoría no quiere tocar las historias heterónicas con un palo Igualmente para los que quieran les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow VL Y como siempre amamos su apoyo Los esperamos por allá Y bueno, que no se les olvide que dando like, suscribiéndose y comentando nuestros videos Nos ayudan un montón a que nuestro contenido pueda llegar a muchas más personalidades Y bueno, ahora sí que sí, sin mucha más chachara, comencemos Y Aduchi está aquí de frente, ya saben, ofreciéndose en rebaja en oferta Dios mío, qué ofertón Y llega y le dice Euyu, intentémoslo mientras le toma las manos, qué cosa tan linda Y le dice, no sé si te gusta mi cara, así que intentémoslo Estoy en buena forma, quédate conmigo No sé si realmente puedo hacerte olvidarlo, pero probémoslo, sí Me tientas, me tientas Ay, cómo no, le tiene unas ganas Ay, madre mía, se va a armar Obviamente pensar en esta propuesta ofende Esto no se piensa, que tú te zambullas como si fuera una piscina De cabeza y directo, sin miedo al éxito Y el que no se va a poner a pensarlo Se fue al apartamento Y aquí las cosas se están poniendo espectacularmente calientes Porque señores, les digo una cosa Aduchi es otro nivel de calentura Solo les podré decir que esto es el capítulo 9, 10, más o menos Así que son libres de buscarlo Porque tanto hot, no, simplemente la plataforma no la soporta En este momento la están pasando de lo lindo Y Euyu está pensando que le parece raro Que este siendo un hombre heterosexual Responda tanto ante él Y el hecho de que Aduchi esté como tan emocionado y sonrojado Con él, a él lo anima y lo pone pues súper hot Por decirlo de alguna manera Estoy caliente Y piensa, puedo sentir lo feliz que está por mí Y feliz es poca cosa decirle Porque Aduchi desde la primera vez que lo vio Lo está persiguiendo Por eso iba todos los días a la tienda sagradamente En un momento dado, Aduchi se quita la camisa Señores, tremendo lavadero Alguno de ustedes tiene ropita para lavar Porque puede venirse a lavar sus trapitos cuando quiera Yo lo único que les voy a decir con semejante lavadero Es que yo aquí me agarraría como Rose de la tabla del Titanic Como si mi vida dependiera de ellos absolutamente Me da risa porque Shadow es terrorizada como cuando se va a callar Estoy sufriendo Pero es que Aduchi es otro nivel y yo soy una fan enamorada Punto y final Y lo único que les puedo decir es que aquí Aduchi come, come y recontra come Absolutamente Y nuestro precioso Ujin solo está pensando que le están dando la revolcada de su vida Y que él las pocas veces que había tenido interacciones de estas con otras personas Nunca lo había disfrutado tanto Porque este Aduchi sí que le da huele a la hilacha como debe ser Nuestro rubiecito hermoso hasta se ha desmayado De pronto se despierta Ve que tiene una bandita en la cara Y dice me quedé dormido Se mira la bandita Y dice también me cambió de ropa Me limpió Y empieza a olerse Me siento cómodo Realmente Aduchi lo hizo Aduchi es señor en coreano Por eso él le dice a Aduchi Y aquí le vamos a decir así durante toda la historia Y él piensa se fue a casa estoy solo Y de pronto escucha una conversación que se oye en el balcón Y es Aduchi que está atendiendo una llamada Y de pronto está sonriendo Y Ujin por primera vez lo ve sonriendo Y dice oh yo nunca lo había visto sonreír así Con alguien que está hablando Ahora que lo pienso siempre está muy serio Y cada vez está diciendo cosas aterradoras Y dando órdenes a través de ese móvil Y de repente pensará De casualidad no se está riendo con algún amante Me acosté con un hombre con pareja Y empieza a entrar en pánico No, no es así Esto no puede ser La mayoría de veces solo escuché decirle frases rudas Pero realmente se ve extremadamente guapo Mientras sonríe Se da cuenta que es muy tarde Se tiene que ir para la universidad Así que se para corriendo Se arregla Le deja una nota a Aduchi Aduchi de pronto sale Ve la nota Se da cuenta que Eugen se ha ido Y piensa Oh vamos Está bien que el propietario se vaya primero de su casa Está siendo realmente demasiado obvio De que no tienes nada que te pueda robar Empieza a ver la notita Y se ríe Y piensa que es realmente adorable Y muy gracioso Nuestro precioso rubiecito Y si Aduchi estaba enamorado De haberlo visto la primera vez Después de semejante comelona Y semejante revolcada Este hombre quedó totalmente anonadado Niéguemelo Vemos a Eugen en la universidad Al lado de sus amigos Pensando No me puedo sentar derecho Me duele todo Y en lo que está analizando Su situación actual Vemos que su amigo le pregunta Que rayos le está pasando Que anda muy raro Y el no 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 Me siento un poco mal Y el amigo le pregunta Que hiciste anoche Incluso te quedaste dormido hoy en clase Que no hizo Y el no 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 Yo no hice nada Yo salí del trabajo Puse a dormir Pero casi no pude dormir Y en lo que le está inventando Tres mil cuentos a la vez La amiga De repente se lo queda mirando Y dice Eugen ¿De dónde te salió esa marca en el cuello? Entonces él dice ¡Sospechoso! Y cuando va al baño Resulta que no solamente Tiene una marca en el cuello ¡Aaah! Está sonrojado Y piensa ¿Qué está pasando? Porque no me di cuenta De verdad Pero lo recuerdo ahora Estoy con la persona Que está viviendo al lado mío Esa es una muy mala idea En cualquier sentido ¿En qué rayos estoy pensando? Y en lo que está analizando En cómo fue que se metió En esa situación Se acuerda de la noche anterior Y digamos que ahora Tiene otro asunto que atender Así que tiene que meterse al baño Atender su asunto Y después de eso Piensa que es un asco De persona Que no va a saber Cómo mirar a Hushi a la cara Y resulta que justamente Cuando está trabajando ¿Quién está enfrente de él? A Hushi Y le pide unos cigarrillos Y el pobre Unyuk No lo encuentra como mirar Se voltea y está pensando ¡Ay no! No he podido cambiar mi turno Con otra persona Porque nadie quería darme relevo De verdad Lo quería evitar tanto hoy Y en lo que está todo Pobrecito Dando vueltas Nervioso Dice Me siento como si esto No lo afectara en absoluto Porque a Hushi está muy serio Y está como Esto no es un problema para ti ¿Verdad? Entonces que debería actuar Debería actuar como si nada ha pasado De repente a Hushi Lo ve tan nervioso Que lo toma de la cara Y le pregunta ¿Estás bien? ¿Tus clases en la universidad? ¿Cuándo terminas? Y eso Y él es como A Hushi Y esto está bien Lo de ayer O sea No sé cómo hablar contigo Esto es incómodo Piense Mientras estás mirando A Hushi lo que le dice es Yo no soy el que está Haciendo errores aquí Así que ¿Por qué te preocupas tanto por eso? Y le da la tarjeta A Unyun Para que cobre Y le dice Solo haz lo que solías hacer antes Y en lo que le cobre Y le devuelve la tarjeta A Hushi lo toca a propósito Y le dice Como a mí me gusta Y a ti también te gusta Porque simplemente No lo hacemos de nuevo y ya Vaya No encuentro fallas en su lógica Mira Cómo se soluciona una cosa fácilmente Y a Hushi le pregunta ¿A qué hora sales mañana del trabajo? Y lo que Unyun le está respondiendo Está como Eso es un poco Y llega alguien tirando esa puerta Y empieza a gritar Hey chico De la tienda de medio tiempo Si estás aquí ¿Por qué no me has saludado? El tipo enorme llega junto con otro A Hushi lo está mirando Y bueno Cuando el tipo ve a Hushi Piensa que es el hombre Que le mete un patadón Por andar molestando Y se asusta Pero de repente Se acerca a Unyun Y comienza a gritarle Y piensa Hoy no estoy solo No debería estar asustado Debería mostrar lo macho Pecho peludo que soy Obviamente Unyun Lo tiene que saludar amablemente El pobre está Que se orina ahí mismo Este lo está regañando Por no haberlo saludado A Hushi solamente se lo queda mirando Y se acuerda esa mañana Cuando Unyun le dejó la nota Con el número telefónico Él se frustra Y dice como Maldición ¿Por qué me tengo que poner así? Simplemente porque un tipo Me dio su número Pero al final Termina registrando el número Y dice que se está volviendo Un poco loco Y regresando a la actualidad El tipo lo está regañando Agarra a Unyun De la cara Súper fuerte Se lo acerca Y dice Ah, te pusiste una bandita Porque te hice un pequeño rasguño Sabes que me estás haciendo sentir mal Porque estás haciendo Como si yo te hice una gran herida ¿No? A Hushi está ahí Mirando todo el espectáculo Así que el tipo llega Y le arranca la bandita A Unyun Y dice Ajá Ya no estás tan herido ¿Verdad? Ya no es una herida pequeña Por favor Discúlpeme El tipo Pisa la bandita Se va hacia el área del licor Dice Ay, hoy me siento de mal humor Así que voy a beber un montón Agarra un montón de botellas Unyun Piensa que las cosas Se van a poner Bastante feas Y en lo que Él le da el monto Vemos que el tipo Le dice Ah, ¿Sabes qué? Como estoy de malas hoy Tú vas a tener que pagar Esto por mí ¿Sabes? Tú paga mi factura Desgraciado Y Unyun Le está diciendo Como es Señor No puedo pagarlo Y él le dice Todavía vas a tener que pagar Por eso Y se va riéndose Con todas las botellas De licor Y el pobre Piensa Sé que me debería defender Pero no me puedo mover Estoy muy nervioso ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? Incluso él está aquí Parece como que no le importa Se disculpa con Ahushi Por toda la escenita Le dice que le quitaron la curita Que Ahushi le puso Que lo estaba cuidando Y se comienza a disculpar Y en eso ve que Ahushi Simplemente se retira Estaba así a la tienda Y piensa ¿Qué fue eso? Estaba tan enojado Que se fue sin decirme nada Pero cualquiera hubiera hecho lo mismo Con alguien tan inútil como yo Es lo normal Son gaster Ellos se pelean Ellos solamente hacen lo que quieren Él no es diferente a ellos Tontos Realmente me molestan Un gaster bueno De verdad estoy sin cerebro En eso vemos que alguien abre la tienda Vuelve a entrar Y él se asusta porque Ahushi volvió Ahushi Golpea el mostrador Donde él está trabajando Y le dice Este debería ser el monto correcto ¿No? Vemos como los nudillos de Adushi Están totalmente rojos Aquí hubo una rumba de palo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Tiene un montón de billetes en la mano Se acerca y se los da a Ahushi Así a la fuerza Y le dice ¿Acaso no entiendes? ¿O debo repetírtelo otra vez? Así que Ahushi simplemente lo agarra Y dice Estos gaster simplemente toman lo que quieren Y cuando él cuenta la plata Le dice Sobran 30 mil wones Y Ahushi le dice Te lo vas a quedar Y el otro como ¿Qué? O sea no puedo aceptar esto Ahushi lo mira serio Y le dice Nunca antes habías recibido dinero de bolsillo Y él está pensando Ese no es el problema Además no es tu dinero Ahushi lo mira sorprendido Y le dice Yo lo tomé Así que es mi dinero Yo aquí no voy a criticar sus métodos Solo voy a aceptar sus resultados Eungu le agradece Pero que es demasiada cantidad de dinero Que no sabe qué hacer Entonces Ahushi le dice Cómprate algo de comer Y él le dice ¿Comer? Ah deberíamos comer nosotros dos juntos Porque el que obtuvo la plata Fue Adushi Bajo método bastante cuestionable Cercas Adushi pone la mano del mostrador Se la acerca Y le dice Bueno Deberías hacer algo como agradecimiento ¿No? ¿Me darás acaso mi recompensa? Así que un yun sin poderlo mirar Le dice Entonces ¿Hay algo que quieras comer? Creo que esta pregunta es peligrosa No sé por qué No lo sé Tú dime Él está acostado Y está pensando Es mucho más difícil Cuando dice que todo está bien Porque le preguntó a Adushi Que quería Y este le dijo Que lo que él quisiera brindarle Así que está pensando Estaba avergonzado Que no pude agradecerle debidamente Apreció lo que hizo Justo que le ofrezca algo A cambio Está mirando ahí Que le puede comprar A comprarle lo que le guste Este le repica el teléfono Y cuando agarra la llamada Es un número desconocido Escucha la voz Inmediatamente Es Adushi Ya él lo sabe de primera Y dice Nunca olvidaría esa voz Ni la confundiría No hay duda Que lo reconocería Este le pregunta ¿Has decidido Adushi? Todavía no Le dice Es bastante difícil Comprar a alguien para usted ¿Le gusta la carne? Y él Bueno Supongo que sí Este piensa Suena desinteresado Los mariscos Eso también Y este piensa Está bien con las otras Pimientos, morrones, pepinos Cosas así El otro sí Y él piensa Pero qué apático Parece que nada Como que le gusta demasiado Y se emociona Ay como Chado Cuando le invitan a comer ¿Quieres esto? Sí Y aquello Puede ser Y aquello Sí Y no ¿Por qué? Así que en este momento Eui solo le dice Por casualidad ¿Hay alguna comida que te guste más? Y viene Adushi Y le suelta esta perlita Yo ya me devoré un hombre Cuando nunca pensé que lo haría No hay nada que no pueda comer De ahora en adelante Eso no me lo esperaba Este se asusta Y suelta el teléfono Y se le cae en la cama Y piensa Colqué sin pensar Pero me asusté Pero por qué diría algo así O sea Simplemente Dice eso en voz alta Y el teléfono empieza a sonar otra vez Y él lo agarra Y es un mensaje Donde le escribieron Sale al frente a las 6 de la tarde Este piensa Decide sin preguntar Pero funciona para mí Y de repente piensa Él solo dice Y hace lo que sea Es tan impredecible De repente me asusta Veré si puedo Buscar más restaurantes Y luego iré a la cama Cuando llega la hora Este sale Y hay un carro estartalado Que parece de la era De los pica piedras O sea Un tronco móvil Que cuando este lo ve Dice En serio Ese coche necesita ser desmantelado Ya no sirve Debe ser difícil conducir esa cosa Y de repente Le hablan del coche Y le dicen Oye ¿Eres tú quién va a salir con el jefe? Y este lo mira al jefe Y el tipo Sí El jefe de un go Y este Así bueno sí Entonces Lo hace que se monte Y este piensa Que raro este coche Tan feo Pero o sea Está tan viejo Que extraño Y tiene hasta chofer Y el chofer se queda mirándolo Y Eugen le pregunta ¿Por qué me miras así? Hay algo raro en mi cara Pasa algo Y el tipo empieza Hermano Después de todo Tienes una cara Jodidamente bonita Realmente Cualquiera querría tenerte ¿Qué? Ay Alguien quiere morir aquí Y Jeggy le dice Donde quieras que vayas Todos quisieran estar contigo Eres realmente guapo Pareces un ídol Nunca me había mandado A recoger un chico Como tú sabes Es primera vez Donde trabajas Trabajas en un club En un bar Y empieza Y sigue Cuánto ganas Apuesto que recibes Muchas llamadas Porque eres muy guapo Y en este momento Llego a Duchi Y le digo No me has saludado El tipo sale del carro Súper asustado Baja la cabeza Le hace una venia Y le dice Ah jefe Usted llegó Y este lo agarra por la cabeza Y le hace que baje más la cabeza Y le dice Responde ¿Qué estás hablando con él? Y no bueno Este es el último Que estás hablando con él Y que es esta basura Que trajiste Mientras le va a la cabeza Y el otro no se puede levantar Y le dice Este fue el único auto Que pude sacar a escondidas De momento Mis disculpas La próxima vez Le traeré uno mejor Lo prometo Y en este momento Nuestro peronista Empieza a asustarse Cuando ve la pelea afuera Porque en el fondo Le tiene como miedo a Duchi Pero le gusta O sea Mi amor Te gusta el peligro Y empiezo a pensar ¿Qué está haciendo con él? ¿Acaso me está vendiendo con ese hombre? ¿Ustedes pueden creerlo? Y a Duchi Y le dice Bueno, ya estás aquí, ¿no? Y este le dice Sí, ya estoy Y de repente dice No lo creo, es a Duchi ¿Verdad? Y se ríe Porque está todo asustado Así que a Duchi le pregunta ¿Decidiste dónde comer? Y este sí Y le da la dirección Y en ese momento El otro hombre Llega y mira al jefe Y le dice Jefe, es muy hermoso él Señor, ¿dónde lo ha sacado? ¿Sabes? Tiene muy buen gusto Adulándolo Y a Duchi lo mira Y le dice ¿Qué mierda intentas decir? También ¿Qué haces llamando Un hombre hermoso? Se supone Que debe de decir Que es guapo Respeta Y lo tiene agarrado Por el cuello Y cuando este ve El desastre afuera Le dice Está bien Puede llamarme hermoso Y después le da mucha vergüenza Porque se da cuenta De lo que dijo Así que el auto va andando Y este va súper avergonzado De a Duchi Y de pronto le pregunta Que si tiene tanta pena O que si se siente Muy incómodo con él Llega en el restaurante Y las cosas Como pasa muchas veces Nunca pueden salir Como tú las has planeado El restaurante está cerrado Voy a por un poquito De cianuro Vengo ahora Después que le ha planeado Esa cita Tanto Para llevar a comer A Duchi Y de repente le dice Perdón Esto se arruinó Y a Duchi le dice No es mejor hacer algo Que valga la pena En primer lugar Vamos a otra parte Y este como perdón Y a Duchi simplemente Se da la vuelta Y le dice Olvídalo Vamos a un restaurante Que yo conozco Y se lo lleva A un restaurante De lujo Pero lujísimo Donde el otro No ha estado Ni en su vida Ni en bajada Dijera Chado Porque esto es tan caro Por supuesto Que él no lo puede pagar Y está allí temblando Porque se supone Que quien va a pagar La comida de gel Ese era el plan De la salida La vida podía pagar la cuenta Solo soy un estudiante Que se gana la vida A tiempo parcial Y en este momento Llega alguien Oh mi jefe Cuando volviste a Seúl Casi olvido Cómo te veías Cómo estás Y es el jefe En aquel tremendo restaurante Ofreciéndole a Duchi La comida que él quiera Y le pregunta Que para cuántas personas Que bro Y él le dice Para dos Y Eugirly quiere decir Como que casi Que él no tiene hambre Que no va a comer Que no Que no importa Y llega y le dice No No me proporciona Ningún menú O sea No se preocupe Yo cualquier cosa Estaría bien Y el señor Como que Que Duchi Y lo mira Y le dice No está bien Yo pediré Y empieza a ordenar Una carta Y a ordenar comida Y está nuestro unjín Que le va a dar Un infarto Ahí mismo Y de repente Le da las gracias Cuando llega Toda aquella comida Y a Duchi Le dice Es la primera vez Que vienes a este lugar ¿No? Y el bueno Realmente De hecho Esta es la segunda vez Le dice Pero fue hace Unos años Cuando Mi Jun Recibió su primer salario Él me invitó A un restaurante Como este Y me llevó Un restaurante tan fino Como este Esa su hermano mayor Al saber Que era un restaurante Tan caro Me puse mi mejor conjunto De ropa y zapatos Le cuenta Y se ve Como él se está Arreglando con su hermano Para ir a celebrar Que su hermano se graduó Estábamos muy nerviosos Y ni siquiera Sabíamos pedir La comida apropiada Porque era un restaurante Muy lujoso Y no sabíamos Ni leer la carta Y a Duchi Como siempre Está calladito Escuchando lo que Él le cuenta Y él empieza ¿Te refieres al Jun Que se encuentra Hospitalizado en el hospital? Y este le dice Sí Y a Duchi Le pregunta Tuvo un accidente Y este le cuenta Sí se puede considerar Como eso Le pregunta ¿Qué sucedió? Y este le dice Yo Este tema Es bastante difícil Es bastante inapropiado Hablar de esto ahora ¿Verdad? Porque no quiere Como arruinarle la comida Porque él siente Que cada vez que habla De lo que a su hermano Le está pasando Y su situación tan difícil La gente se pone Muy incómoda Y siente como lástima Con él Y él no quiere Pues producirle esto A Duchi Así que a Duchi Solo le pregunta Me mencionaste Sobre él anteriormente Por eso te pregunto Así que este le dice En cuanto a los detalles No quiero hablar más de eso Lo siento Y piensa Es difícil mencionar algo Que lo incomodará Especialmente Cuando se trata De un asunto Tan familiar Porque todo el mundo Le contesta cosas Como lo siento No debí haber preguntado Perdón Discúlpame No debí hablar de ello Siento lo que te está pasando Y él siempre se ha sentido Como tan mal Por eso Que ha decidido Que ahora no lo habla Entonces le dice Hablemos de otra cosa Y a Duchi le pregunta Sobre qué Y este Vida en el ejército No sé el clima Y a Duchi le dice Qué demonios Qué conversación es esa Después ellos la pasan Muy bien Comen Y por supuesto A Duchi Va a pagar La comida Obviamente Y de repente Se queda mirándolo Tanto Que Un mundo se pone nervioso Y le dice ¿Por qué sigues mirándome tan fijo? Y a Duchi Que está al lado de él Dice Estoy pensando Que le acaricia el cabello También Te verías bien Con el cabello corto Aunque se te ve muy bonito Como lo tiene Y este se echa para atrás Y en este momento Este se pone súper nervioso Y piensa Que fue eso Lo que sentí en este momento Cuando me miró Y me tocó así Con una reunión Muy interesante Y que todo haya transcurrido De manera tan interesante Tan interesante Que no lo podemos pasar Por este canal Un pobre Unyung Al cual tiene los sesos Revueltos Y todo revuelto Y no sabe qué hacer Ahora con su vida Un gaster Intentándosela dar De muy machote Y terminó Muy golpeado No tengo pruebas Pero cero dudas Un Nahushi Al cual ofreció una cita Un restaurante muy elegante Algunas cositas del pasado Y otros asuntos Concluimos con este resumen Yo como siempre encantaba Estarles contando esta historia Por si no se han notado Me encanta la historia Así que espero que ustedes También la estén gustando Y se la estén disfrutando Porque vale absolutamente la pena Así que bueno Yo me despido Hasta la próxima parte No presto lavadero Lo pedí primero Así que soy Ale Y la mierda Y la mierda Yo soy Amadechado Hasta la próxima Mis amores Chaitos Y bueno Si ustedes quieren saber Cómo va a continuar esta historia Solamente les recomiendo Que permanezcan junto con nosotras Pero si la espera Se les llega a ser demasiado larga También les recomiendo Que se pasen por la lista De reproducciones De nuestro canal Donde están todas Y cada una De nuestras historias Y bueno Conmigo tengo maná Que decir Chao